Una ramita iba caminando, ajá, ajá, una ramita iba caminando y bla bla bla, ven, eres genial. Apunta bien, idiota. Entonces saltamos ya, ¿no? Sí, venga, venga. Hay mucha gente, ¿eh? Sí, bueno, igual entonces estás rápida. Ellos igual van a la prisión, a ver, uno, dos, tres, hostia. A ver si consigo un coche. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás tú? Delante, ¿eh? Yendo para allá. Para la planta de energía. Sí, sí. Yo, como no he cojado un coche... Ah, ¿eso es un coche? Ah, mira, sí. Vale, esos dos... Llegan ahí... Joder, madre mía la gente que hay aquí. Como alguno coja una escarela y ya, o sea, el tema es llegar al coche e irme hacia donde vas tú. Tengo un buggy, ¿eh? Vete, pues vete ahora, ¿a dónde vamos? Aplantame, yo tengo otro. Tengo uno aquí al lado, tengo que llegar, está haciendo tan mejor. Pues que, vamos a la batimistar, ¿es lo que? Es esto del coche, ¿no? Sí. ¿Vamos en dos coches o en uno? Podemos ir en uno, por aquí todavía no hay peligro. Cuidado. Tengo un pago a la izquierda. Hay un pago aquí a la izquierda, justo. Vete, hay dos que tengo aquí a la escala. ¿Dónde, dónde vamos? Tírame, 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 tírame. Para, para, para. ¿Por qué? Vamos a robar el coche. Porque les voy a parar el coche. Porque no quiero que tengan este carro de posilo coche, porque acaban de aterrizar. Vale. Vamos a ser militar, venga. Vamos, no, a más ser militar, ¿no? Porque vamos a la granja, o a Milta. Venga, a Milta. Has visto que cierra ahí, ¿no? Sí. ¿Dónde? Eh, bueno, yo te sigo. A ver, espera. Lo tengo que marcar. Me lío con tanta puta tecla. Espera. Voy a cambiar de coche. ¿Tú también? No. Ey, venga, coño. Coño, será por coche. Madre mía. Bueno, empezamos a... Vamos al centro y loteamos, ¿no? No, supongo. Pero probablemente aquí haya mucha peña, ¿eh? ¿Por qué? ¿El avión ha pasado por aquí? No lo sé. Bueno, vamos a ver qué hay, tío. Que no hay. Cuidado, cuidado, cuidado. No, que casi te atropello sin querer. Uy, qué susto. Un casco nivel 2. Bueno. Hay otro aquí, ¿eh? ¿Hay otro? Sí. Venga, a ver dónde estás, dónde estás, dónde estás. Ahí atrás. No, en esa casa enfrente, ahí. ¿Aquí? Sí. Sí. Venga, coño. Me he tirado dos días para cargar una puta pistola. Ya, es que como luego encima... Una pistola de mierda. Estamos los dos igual. Bueno. El coche lo tenemos fuera de la zona, ¿eh? Bueno, ahora lo movemos. Nada, eso no es más que anecdótico. Joder. Una puto, puto rifle de asa. Bueno, una mochelita. Una ballestita. A ver quién tiene huevos. A mí me hace una gracia. Cuando la gente está... Los pros dicen... Venga, con ballesta. Y digo yo, hostia, con ballesta, tío. Yo necesito putos sidewinders, tío, para matar gente. Ya, ya. ¿Sabes? Guiados por calor. Lo habría aún así seguro que fallaría. A ver, chicos. ¿En serio? Una escopeta. Bueno. A lo menos si me encuentro a alguien, le puedo dar el botón del pánico. Ah, vale, mira, una UMP. Parezco ciego. De alguna manera, no he cogido una puta pistola o la he debido dejar. A ver, que no es tan difícil. Aquí hemos tirado del 2, bueno, en caso de que usted necesitará algo. Uy, qué bien. ¿Qué hago? ¿Cojo la Vector o no cojo la Vector? Bueno, supongo que tendré que cogerla hasta que tenga algo mejor. A ver, si me sale algo para esta mira holográfica o otra escopeta, joder. Joder, dos UMPs juntas, tío. ¿Sí o qué? ¿Sí? Sí, efectivamente. Y sus correspondientes cargadores. Mola. Creo que deberían quitar un poquito de las armas. Anda, yo también tengo una UMP. Es que la UMP... Si encuentro un rifle de los buenos... Vamos allá. ¿Seguro que me mato? Pues no. Vale, esto ya está loteado. Vamos hacia la zona que está adentro. Voy a quedar rápida nada interesante. Una AKM. Yo tengo alguna mira para la UMP. Es que yo quiero algo de las 5.56, aunque no sé muy bien. Para luego, lo rápido que me matan, no debería complicarme tanto la vida. Estamos como muy separados, ¿eh? No, me voy acercando a ti. Vale. Cargador extendido rápido. Puedo pistola. Anda, tengo una culata para la Vector. Esto fuera. Esto aquí. Uy, una AKM. Es que no te creas tú que a mí la AKM me gusta mucho. Bueno, es mejor que la escopeta. Ya, también puede ser. Es que al final, de tanto verme vídeos del maestro Windhaven, pues... Pues luego, yo creo que hago los ciclos. O opero como operaría él, ¿no? Mira, una escopeta... La prefiero a la Vector, fíjate tú. Así que la Vector, no sé. Hay una Vector ahí atrás también. Sí, aquí si la quieres, pues tuya es. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde cierra? Buah, un poliana. ¿Vamos enfrente? Voy a la Casa Roja. Sí. No está cerrando. Sí. Me flipa, pues eso, los proazos, como los nombres que tienen para todo esto, ¿sabes? Ya. Está en tres casas, está en la naranja, está en no sé qué. Y dices tú, joder, tío. O sea, estamos súper cerca de un puente. ¡Anda! Pues... no, una VSS ¿Qué armas, qué balas necesita esto? 9 milímetros 9 milímetros, he extendido pistola, vale, bueno, pues... Pues me la voy a jugar yo de sniper, ¿sabes? Qué cachondo Vale ¿Es un silenciador? No Ojalá un silenciador Sí, no hemos jugado muchas veces con silenciador, la verdad Pues es que te da toda la puta ventaja del universo Cargador extendido Compensador, nada Eres tú, ¿verdad? Vale, sí Aquí hay un cargador rápido de SMG Gasolina Yo creo que no llevo ningún botiquín Yo llevo uno, creo Hostia Por camiseria Uno, dos, ¿eh? O sea que si te hicieron falta... Es el chico de los botiquines A ver... Allí hay un coche, al fondo Y parece de spawn O sea que seguimos loteando... Lo podemos coger y meternos dentro Voy a por el coche, ¿vale? Eh... bueno ¿Si lo estimas oportuno? Sí, no... Es que estamos un poquito a tomar por... O sea, no estamos tan cerca... O sea, estamos cerca Uy, si yo estoy fuera de la zona Uf, me temo que no llego a por el coche ¿Por? ¿Por qué? Hostia, no ¿Eres tú? Sí, soy yo el de la moto Vale, voy a meterle la zona, ¿eh? Que no, hostias Hostia, que me da... ¿Me ha dado? Vale, ¿estás bien? Sí, sí Vale, ¿dónde está la siguiente? Joder, bueno La parte buena es que no está muy lejos Lo bueno es que por aquí y por detrás No nos puede venir nadie Dos vectores, ni más ni menos Bueno, he dejado ahí la moto Para que nos podamos largar para arriba Pero todavía nos quedan un par de minutitos No sé si esto... Ya lo habíamos loteado, ¿no? Sí O sea, por aquí no nos queda nada ¿Dónde podemos ir? ¿Estaba bien de sopa la moto? Eh... ¿Dice la gasolina o qué? Sí No, no necesariamente, a ver Podemos... ¿Dónde está la gasolina? Subimos a... ¿Dónde? Es que claro Prisión la pasamos Por Naya, mansión No sé, igual podemos ir a estas casas de aquí Que están al lado Entonces vamos sin moto, ¿no? Sí, sí Sí, porque si no nos van a oír Venga, pues vamos a empezar a caminar Va Esa casa de ahí Me da miradito En el tejado naranja Sí ¿La loteamos o la ignoramos? Yo la ignoraría Está cerrando por tu lado Tú vas muy metido en medio de la hierba Vale, esta casa está muy cerca de la zona Voy a mirar a ver qué hay No, vale, voy contigo Para ver si te matan Aunque entonces si vas a hacer eso Voy a cambiar el sitio Ah, vale Aquí hay un M4-16 A ver, vamos a ver Eh, un minuto, ¿eh? Aunque estamos al lado Pero entro yo, ¿eh? Vale, vale, vale Estoy aquí cambiando de arma No, creo que no sé hasta qué punto Voy al piso arriba Es una buena decisión, pero bueno Cargada rápido Aquí tengo accesorios para... Dejo muchos accesorios para la UMP Bueno, hay un SCAR aquí Vale Tienes balas del 5-56 por si las quieres Pero yo no las voy a coger Voy a coger la KM Ah, ¿sí? Olé, qué guapo Pues es genial, tío Porque me vienen de puta madre Pero 26 segundos Ojito, ¿eh? Vale, sí, sí, sí No, pero estamos muy cerquita Sí, pero va a cerrar... O sea, tarda muy poco en cerrar ya, ¿eh? Vale, vale, vale Bájate ya Voy, 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 voy Venga, vamos Cúbrete con los árboles Venga, vamos Ni un puto botiquín llevamos, tío Yo llevo dos Ahora le tiro uno No, 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 no Esta parece que está sin lautear, ¿eh? Entro aquí Vale, aquí hay una escopeta Otra escopeta Una mira ¿Qué mira era? No sé Aquí hay una holográfica 9, a ver, 9 milímetros Es lo que necesita el rifle Llevo como para aburrir 180, 20 2 y 1 Bueno, no voy mal, no voy mal No voy nada mal Estoy mirando por la cuesta Por si sube alguien por aquí Está cerrando ya Vale, llevo un chaleco del 2, creo 29 Disparos a la derecha Disparos por el oeste Yo lo escucho arriba En norte Muy automático Pero muy lejos Vale, en breve segundo Sabremos dónde cierra esto Onda Que no había visto aquí el Vale, yo ya A partir de este círculo El siguiente no lo te haría Sí, sí, no Mal que bien Lo único Si matamos a alguien Pues quitarle la vida Y... Pero rapidísimamente Sí, a ver, está Aquí ya está A ver ¿Dónde cierra esto? Bueno Muy bien No va mal No va mal Lo tenemos para ir Caminando despacito O sea, salir Y vamos recorriendo el camino A ver Vale, vamos limpiando A ver si hay... Bueno, limpiando Joder, parecemos pros Vamos Vamos haciendo que nos limpien Sí Vale Ojito, estructura de hormigón A mí del norte Uf, esas casas no me gustan nada Sí, yo me estaba fijando en el... No, pero no parece que haya nadie ahí No parece No parece que haya nadie, tío No he visto a nadie Ni asomar la cabecita Joder, la tonta A ver, la tonta Estamos demasiado cerca de allá Bueno, estamos ahí Aquí igual me agachaba en un set o algo, ¿eh? Yo me metería un poquito más para adentro Porque aquí desde arriba Desde la montaña Te ven Bueno, esas casas de la izquierda Hay peña, fijo Está empezando a cerrar A ver, ¿qué hay aquí? Es que por la derecha está la prisión, tú ¿Ves? Es que desde arriba Aquí te ven, tío Aquí dentro de estas piedras Donde estás tú Donde estás tú, estás bien Yo cubro el otro ángulo Me voy a quedar aquí tumbado, ¿vale? Vale Yo me voy a tumbar aquí entre las amapolas Mira, aquí hay una salida del búnker Vigílala porque a lo mejor hay peña ahí Vale Coche No me jodería, me voy a atropellar Mierda, viene hacia mí Sí Ha pasado largo Uf, qué tentación Le están disparando a los del coche, ¿no? No lo sé, tío Me ha costado un huevo aguantar Ya A ver Pero estos van como muy a tomar por culo O sea A ver dónde cierra esto ahora Bueno Y bien la vida lo que... Pues el camino de vuelta Yo lo haría al revés Ah, no Pues hacia arriba, ¿no? Los del coche ya sabemos por qué zona andan Yo guardaría este camino que hay aquí Sí, sí, sí Ese es el camino, sí Esta es una entrada de la... Todavía podría haber alguien, ¿eh? Ya Pero bueno, en fin No creo que salgan por aquí Porque es la entrada que está más... El problema es que vamos muy pegados a la esta Bueno, cuando queden 30 segundos Empieza a correr hacia el interior, ¿eh? A ver Si seguimos por este camino Vamos muy bien Joder, madre mía Las hostias que se están dando, ¿eh? Ya Peña a la izquierda en noroeste, creo En esas casas que están ahí, ¿eh? Peña en las casas de noroeste Vale Juraría, ¿eh? 30 segundos Empieza a avanzar un poco hacia el interior Vale Pues quedamos directos hacia el loot ¿Está ahí? Sí Dios mío Lo bueno es que quizás... Yo creo que aún se podría... Bueno, el loot cae más cerca de las casas A ver Yo estoy recorriendo el badén este Tú, tú, tú Dos segundos, dos segundos Métete para el centro y ya Sí, 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 tranquilo Estamos en el lado que cierra más lento Cierra más Ya O sea Veo un coche Coche aparcado, ¿eh? Vale, a ver Yo... Vale, todavía no Todavía no Venga, va, voy a... ¿El coche ese? Vale, está aparcado Vale, estoy dentro Estoy dentro Joder Lo malo de esto es que no tengo Visión de nada Yo tampoco Qué susto No vamos a estar esas casas de ahí A ver Yo me voy a arrastrar hacia ellas Hostia, pero es que esas casas va a estar... Sí, podemos irnos arrastrando Tenemos dos minutos de arrastre ¿Ves el coche? Sí, sí Van a por el loot Mira, ¿ves? Eso está en las casas Bueno, pero están distraídos Sí, de hecho hay peña en las casas Les estoy viendo yo Estoy viendo los disparos ¿Les disparo o no les disparo? No Vale No, porque no estás... Estoy intentando curirme con el árbol Pero sí, hay peña ahí en esas casas Y con un refresco tirador muy gordo Tira una granada desde el árbol A ver si les doy Mira, tienes a uno delante ¿Lo ves? Sí Dos, de hecho Hostia Me voy a quedar quieto Van a por ellos, ¿eh? Los están disparando Están entre ellos Voy a seguir avanzando Porque están distraídos Y me cubre el árbol Mierda, me han visto, creo Vale, ahora Están distraídos, ¿eh? Está todo el mundo pensando lo mismo que nosotros Voy a ir a una granada Voy a ir a una granada Voy a ir a una granada No, creo... Madre ¿Me has tirado ahí al lado o qué? Sí Hijo de puta ¿La has tirado agachado? Sí, la he tirado agachado Es que eso va a ser una fiesta, tío Y en cinco segundos se empieza a reducir ¿Esa la has tirado tú? Sí Guau, pues has calculado el ángulo peor que yo todavía, ¿eh? Les veo, les veo O sea, nos van a follar todos Todos Me están disparando, me están disparando ¿Quién? Desde la izquierda Desde las otras casas Bueno Se está haciendo más pequeño corro No me queda otra Vale ¿Vale? ¿Quién te ha disparado? Pues los que están ahí Los dos pavos Ya está Ya, ya, ya A menos que consiga llegar así Nada, tan follado pero todo rico, ¿eh? Igual que a mí me han hecho Sí, pero bueno Por lo menos Yo creo que a este tío le he dado varias balas Quedaban seis con vida, ¿eh? ¿Seis solo? Sí Joder Pero, sin embargo, quedan cuatro equipos O sea, hemos quedado el equipo cuarto Por lo cual quieres Ah, bueno, sí Los seis que quedan son Dos, dos y dos Bueno, no está mal, tío No está mal